Venga, os voy a mostrar esto. Venga, eso me interesa. Esto es un embosquetón que se utiliza en Náutica para dejar ir las velas cuando tiene mala mar o temporal y es una manera rápida de... Dejas escapar las velas y así el barco no se arriesga. Para cuando está en tensión poder abrirlo. Él tiene unos más grandes que son de 22 kN. Yo todo lo tengo más grande. Y este es de 15 kN. ¿Vale? ¿Para qué lo utilizo? Pues resulta que en el año 91... Aquí están. Uno y otro. O sea, esto en tensión abre. Sí, sí, sí. Esto... Mira. Hace un poco de tensión y ahora aquí tendríamos un clavito, un embosquetón. Ya justo aquí. Y aunque aquí haya un mogollón de peso... Hay tormentas. ¿Vale? Es para... Sí, sí, sí. Para desbloquear. ¿Vale? Y para probarlo hay que crear también tensión o... Ya no es necesario. En este pasador. Lo único que... En esta mira de 22 kN... Bueno, pues el... Anilla. Es muy flágil. No, la de 22 kN aún. Pero la de 1500, o sea, la de 15 kN, te viene de origen... Ah, que no es esta. Yo ya la he variado. Sí. Es verdad. Esta no es la hemos... Esta es otra que variado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me encontraba que si tiras muy fuerte, ¡pum! Desafías la anilla. Porque al ser de inox, el inox es muy... Muy maleable. Es imposible. Vale. En el año 91 o 92, con un compañero fuimos a hacer una escalada en... 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 En Ordesa. La Rabada Navarro, del Gallinero. Que es una vía de... Creo que son 400 metros. Y es... Bueno... Desequipada. De cierta dificultad. En artificial. Artificial. Quiere decir que vas colocando piezas para progresión. No... No para asegurarte. Las chapas en las vías de escalada están... No para que las tocas normalmente. Sino para que si te caes. En un artificial. Pues tú vas poniendo piezas. Eh... Que a lo mejor aguantan... 200 kilos solamente. No... No una caída. Pero progresión. Bueno. Llena de desplomes. Bueno. Pues cuando nos faltaban dos largos para llegar arriba. Eh... Bueno. Era un poco tarde. Estaba... Ya a punto de desconecer. Y... Y el chaval... Era un chaval muy nervioso. Era un chaval que fumaba mucho. Mucho. Mucha marihuana. Y... Cuando estaba, no. Pero bueno. Estaba como... Muy, muy, muy nervioso. ¿No? Le costaba mucho controlarse. Y se puso nervioso. Y... Y que quería bajar. Y que quería bajar. Y que quería bajar. Y... Bueno, tío. No pasa nada, tío. El frontal. Quedamos los putos largos. Bueno. Totalmente bloqueado. Paranoia, vamos. Paranoia, vamos. Paranoia, vamos. Sí, en una reunión. Sí, sí, sí. Y... Pero ¿cómo vas a sacar esta puta vía? Esta vía está llena de diagonales. Eh... Llena de desplomes. No hay una línea de rappel. Porque es que tú rappelas. Llega el momento que te quedas alejado de la pared. Y... Y... Y no puedes instalar el siguiente rappel. Aparte que tienes que abandonar el material. Una... Una vía. O tiene... Anillas en las reuniones. O si no, tú tienes que... Si hay... Si hay... Si hay chapas. Pues bueno. Metes ahí una cinta y... Y puedes rappelar. Pero si no hay nada. Porque la reunión la has montado tú. O porque estás... En otra línea. Que no es la vía. Porque... Porque... Una cosa es que tú vayas subiendo. Ahora una diagonal. Un planqueo va subiendo. Pero si tú... Eliges a vertical que sea. Es una vía tan sinuosa. Pues llegará un momento que estás fuera de la vía. Por lo tanto. Si quieres seguir rappelando. Tendrás que abandonar material tuyo. Vale. Total. Que no. Que déjame bajar. Que no se quiere y tal. Bueno. Hicimos... No sé. Unos cuantos rappeles. Algunos abandonando material. Algunos pues de algún arbolito. Y tal. Pero abandonando frien. Que cada frien. Hay 50 bracos. Si, si, si. Hay que bajar esto. No hay que bajar esto. No hay que bajar esto. Total. Que... Ya sabes con quien no vuelves, no? A escalar. No, no, no. Al menos allí. Sí que volviste. Estuve en el aire, eh. Pero... No. No. La cara a los dos años se calmó. Y dejó bastante el chocolate. Pero... Bueno. Estamos total. Estamos a 120 metros del suelo. Vale. Un desplome de la hostia. Vale. A ver. Que ya está. Que ya veo el suelo. No. Llegamos dos cuerdas de 60 metros. Vale. Hostia. Justo. Si las dejas. No, no. Justo. Si las dejas. Si las abandonas. Total. Que rapela en doble. Y yo digo que no vas a llegar. Da igual, da igual. Pero montaré otro rápido y ya está. Digo, pero que no vas a llegar porque te quedas... Había tan desplomes. Si. Que no llegas a la pared. Que no llegas. Hostia. Claro. Tenía como 108 metros. La pared, ¿no? Ale, que no llego. Que no llego. Hostia. Digo, bueno, tío. Pues... Se va a tocar subir. Bueno. Le tiré cordinos para que subiera con... Ah, mira. No os lo he enseñado como subir con Machado. Si yo lo hago. Si. Y bueno. Subió. Tancó la hostia en subir. La de noche, ¿no? Llorando. Desesperado. Total. Bueno. Al final cogí yo empalme las dos cuerdas. Rapelamos. Eh... Rapelé... Rapelé yo primero. Rapelé yo primero. Tienes que saltar el nudo. Porque hay el nudo. Fraccionamiento se llama. Un fraccionamiento. Y tal. Y luego bajo él. Pero con la mala hostia que... Se quedó bloqueado. ¿Qué le pasó? Se le... Se le enganchó algo. Se le enganchó algo. Se le enganchó algo. Bueno. Total. Que tuve que... Que atarle una navajita para que cortara el cordino. Se le enganchó un cordino en el 8. ¿Vale? Digo hostia. Sobre todo a Óscar. Digo... Tienes que ser muy preciso. Porque va a cortar algo. Ya. Que está... En la cuerda, ¿no? Y... No, no. Lo cortó. Y bueno. El fraccionamiento. Y ya está. Bajamos. Y claro. Abandonamos las... O sea. Aparte del material que perdimos. Abandonamos las cuerdas. No, no, no. No, no. No, no. Tienes 120 metros. O sea. Dos cuerdas de 60. Tienes que bajar 120 metros. La única manera es... Ah. Pero se le ocurrió una manera de recuperarlo. Para otra vez, ¿no? Claro. Entonces yo empecé... Empecé a pensar... Para otra vez. Hostia. Joder. Tengo que encontrar un sistema. Ya sabes cómo lo hicieron al Señor de los Anillos, ¿no? Bueno. Hay varios sistemas. O bien coges una mochila. Con una cuerda élfica. Ah, bueno. La cuerda élfica haces así... Y pum. Se te cae. No lo visteis. No lo visteis. No, no, no. A ver. Tú bajas. Cuando ya estás abajo le dices... Qué pena. Y pum. Se te cae. La recupera. ¿Y qué? Nos vamos a ir libre de rápido. Eso es lo que voy a hacer. Pero tiene que ser una cuerda élfica. A ver tu cuerda. Pero bueno, hay otro sistema que si realmente es un desplome y no hay rozamiento... tú pasas la cuerda por la instalación y aquí cuelgas una mochila de peso, y cuando dejes de colgar, el peso de la mochila, si no se engancha en una pared, pero claro, no era el caso, porque ahí había vegetación, cae, no vuelve a caer. Entonces, bueno, le di vueltas y di vueltas y al final se me ocurrió este sistema. Con la mochila, si rompe la mochila, un material que no pase por aquí, que te haga tope. A ver, ahí arriba, es un nudo de empotramiento contra lo que tengas aquí, la niña o lo que sea, empocada la mochila. Pero bueno, eso es en un caso idílico, que no haya pared, que tal. Entonces este sistema, a ver cómo funciona para que, a ver, una punta de cuerda. Bueno, aquí tenemos la instalación para apelar, la chapa, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, esto es una goma elástica, que a veces no se debe ir cambiando, porque tiene la elasticidad, como hemos aprendido con los elásticos. Y es una goma que me cuesta encontrar, ¿eh? Entonces, nada, hacemos aquí una alombra. Si bien, ¿vale? Ahora, la pasamos por aquí, y aquí hacemos un nudo de tope. Esto ya lo metemos en nuestro sistema, y aquí colocamos nuestro 8, nuestro 1, lo que sea, para apelar. ¿Vale? Y tensamos, que hagamos peso allí. Y ahora, tensamos la goma. Nos aseguramos de que la goma muerda bien. Vale, tío, ya lo pillo. Vale. Y ahora, pues nada, nos vamos. ¿Vale? Mucha gente dice, bueno, pero si estás en una revista... ¡Hostia! No, mientras le estés dando peso a la cuerda, no sale. Mientras tengas una tensión de 4 kilos, que es que la cuerda ya pesa 4 kilos, en la mayoría de los casos. Fíjate que yo estoy de pie ahora, prácticamente. ¿Vale? Entonces ya... Pero en cuanto deje de pesar, veis que pasa allá arriba. Cuando llegues abajo, ¿vale? Tú sueltas... ¡Uf! ¡Jajaja! Vale, vamos a ver con cámara lenta. Sí, sí, sí. El peso que le das a la cuerda evita que la goma actúe sobre el esto, sobre el pasador. Pero una vez que le quitas el peso a la goma, es súper ingenioso, tío. Además, la configuración del pasador, fijaros que el pasador no es horizontal. No, está horizontal. Está así, o sea que es más a mi favor, a nivel de seguridad, ¿no? Sí, sí. Entonces... ¿Ves? Fíjate que yo creo que tu tensión empieza a dejar de trabajar la cuerda y a trabajar la goma. A ponerse en vertical y cuando ya esté en vertical casi... Ahí ¡pum! Te suelta. Y súper ingenioso, tío. Sí, sí. Si hubiera un premio Nobel de rescatismo, tío, te lo habías ganado. De ingeniería, de ingeniería. ¿Esto se te ocurrió a ti? ¿No sabes que a nadie se le hubiera ocurrido antes? ¿Esto? ¿A mí? ¿Esto se me ocurrió a mí? Y no las has patentado. Vale. Yo te voy a conseguir más gomas de esas. Si hace falta, te las hacemos. Joder, es que no sirve buena idea. Sí, ¿no? Que son cuatro milímetros, tres, cuatro. Sí, bueno. Es algo que no sea muy gordo para que apriete bien aquí. Sí, sí. Pero nos interesa eso, sobre tres, cuatro milímetros. Pero que tenga cierta fuerza, porque al final... No, nuestra goma fuerza tiene. Eso va a tener. Bueno, el tema es que... Claro, tiene que sujetar esa parte de cuerda. Que si no tienes fuerza suficiente, pues no recuperas. A ver, haces un poquito así con la cuerda y acabas recuperando. Pero... En alguna... Hace... Pues no sé, 15 años que yo voy con ese invento. Más o menos. Pero bueno... Y al principio esto... Si tienes una cuerda suficientemente larga para pasar dos veces, ya está. Sí, 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 sí. Eso está claro. Yo al principio utilizaba esto. Solamente lo llevaba mi arnés como emergencia. Pero cuando ya lo has hecho tantas veces, yo ya voy a hacer ascensiones con la mitad de la cuerda necesaria. Porque ya tengo tanta, tanta, tanta confianza de lo he hecho tantas, tantas veces. Que ya para mí esto es un elemento más de... Sí, sí, sí. Pero no sé si cuando lo estéis instalando, asegúrate que ya le estás dando tensión a la cuerda. Sí. ¿Eh? Porque si te despista y se te suelta, igual hasta lo pierdes. Si tú tiras aquí, esto desaparece, ¿no? Entonces la goma, pues bueno... Tiene que hacer... Cuanto más fuerza en este diámetro haga, pues mejor. Y que... Pero que tenga también recorrido. Claro. Porque hay gomas que... Tienen fuerza pero no tienen recorrido, ¿sabes? Tranquilo. Nuestras gomas tienen fuerza y recorrido. No.